No sé cómo explicarte a ti que desde hace tiempo Quedaste grabado en todos mis pensamientos Ay, 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 amor Desde que te vi robaste mis sentimientos Ay, 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 amor Muero por probar la miel de tus ricos besos Yo no te digo mentiras, me encanta conocerte y saber de ti un poco Ahora estoy muriendo por verte, dañas mi mente Hasta el punto de andar en la calle bien loca Buscándote, en la noche yo vivo soñándote Tengo ganas de llevarte conmigo a un lugar aparte Es que estoy muriendo de las ganas por besarte Bebé, me enloquece Y la verdad es que no sé cómo hacer Y la verdad es que no sé cómo hacer Si yo pudiera tenerte aquí conmigo todo lo daría Porque tú me haces pensar en ti noche y día Tú eres el causante de que me atendí con esta melodía Ay, 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 amor Desde que te vi robaste mis sentimientos Ay, 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 amor Muero por probar la miel de tus ricos besos Y yo quiero saber, claro está, si me dejas probar A qué sabe tu boca, a qué sabe tu boca A qué sabe tu boca Dime qué hiciste en mí Que solo pienso en ti Desde el día en que te vi Yo no he vuelto a ser la misma de antes Ay, 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 amor Desde que te vi robaste mis sentimientos Ay, 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 amor Muero por probar la miel de tus ricos besos Uh, 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 uh I hold me on the drums Ay, 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 amor